No, porque la situación también caricia ahorita, está tan caricia, en serio, que si mi niega se va con otro, yo me voy con ellos, no queda mal, en serio. El que no tenga Sancho, consigue así un Sancho, porque ya está catalogado como artículo de primera necesidad del caso. Puede faltar el frijol, el arroz, el aceite, pero el Sancho no debe de faltar. Un hogar sin Sancho es como un jardín sin flores. El Sancho es como el diablo, todos sabemos que existe, pero nadie lo ha visto. A los que están solitos, les doy un consejo, cuando andan tras un culeco, fíjense primero en la mamá, porque si la mamá tañanga, tu vieja se va con ella. Este huevo va a decir, bueno, échame el tarono, qué pedo, léame las cartas. Si tu mamá tañanga, la vieja, tu vieja se va a poner ñanga. Si la mamá ta tripona, así como tus rubietes, tu vieja se va a poner tripona. Ahora, si la mamá ta más buena que tu vieja, chinga que la mamá tu vieja se va a poner la mamá. Y lo nuestro se fue escribiendo vía con tu vida, tal vez en hipocresía de un éndulo. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora que no oí las gracias en mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora que no oí las gracias en mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora que no oí las gracias en mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora que no oí las gracias en mi canción. ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim, pim!